Con el objetivo de mejorar el servicio que ofrece el consulado americano con sede en Guadalajara, este viernes se presentó la versión final de las páginas de internet que tiene la dependencia de Estados Unidos de América. Todas las páginas de nuestras embajadas y los consulados tienen el mismo formato, tienen la misma interfase. De hecho los nombres de dominio son muy similares. La cantidad de millones de usuarios que estamos conectados día con día, y tanto organizaciones, universidades, periódicos, y por qué no embajadas y consulados los utilizamos para hacer llegar nuestros mensajes a las audiencias. Además de poder hacer citas para la visa, en la nueva página de internet se puede consultar bases de datos de la Biblioteca Benjamín Franklin, becas para estudiantes, intercambios culturales. ¡Gracias!